Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Seré tu villano, tu héroe, te daré todo de mí Un dragón que echa fuego, pero que te cuida a ti No te doy cien por ciento, yo te doy más de cien mil Te lo digo bien lento y lo vuelvo a repetir Baby, contigo hasta el fin del mundo Baby, contigo encontré mi rumbo Sería injusto si no te digo que lo más rico es estar Baby, contigo hasta el fin del mundo Baby, contigo encontré mi rumbo Sería injusto si no te digo que lo más rico es estar contigo Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Uah, Uah, Uah Uah, Uah, Uah Al azar